Un saludo a todos y sean bienvenidos a este canal que es Grisú Gil. Grisú Gil junto a Miguel Blanco redescubriendo el Ecuador y los cuatro mundos. En esta ocasión les presentamos Viajando en el Arte con el maestro Nelson Román, escritor. La pasión, la fuente de energía del artista y el viajero. Suscríbete al canal y te avisaremos de próximos en el extremo. Si te gustó el video apóyanos con un like. También nos puedes dejar tus comentarios aquí abajo del video. Sin más, los dejo con esta interesante entrevista. Sueña, explora y descubre junto a Grisú Gil. ¡Disfrute! Cuando uno viaja para el mundo, tiene la oportunidad de conocer a personajes importantes de diferentes campos. Estamos en Quito y estamos con uno de los artistas más importantes e influyentes de esta última parte del siglo. Nelson Román, Nelson, un placer estar aquí contigo en tu casa. Te decía antes que yo no te conocía mucho en España, pero viendo tu obra, el artista nace o se hace. ¿Cómo has salido tú? ¿De dónde has salido? Reviso que las dos cosas. Gracias primero por la invitación y por lo que estamos conversando. Bienvenido a Miguel, formidable. Bueno, he estado en España, indudablemente. Pero claro, esta parte viene, creo yo, que está en el cosmos. Eso no es así que aparece. Por eso decía alguna vez, yo nací con los ojos abiertos, como tratando de mirar el universo. Con los ojos abiertos para ver todo, ver, no mirar, ver todo. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Trato de hacerlo, trato de hacerlo. Y espero tener un poco más de vida para hacerlo más, continuar, que es lo que me motiva. Porque el arte es una pasión, sobre todo, es una pasión. ¿Cómo definirías tú tu obra? Que veo que no solamente es pintura, es escultura, es todo tipo de cosas tratando de captar algo. ¿Qué tratas de captar? ¿La verdad, la vida, a Dios? Siempre está la parte de la materia, del vacío, de la tragedia del ser humano, de todo lo que contiene esta comedia. Y también la conciencia fundamental, que la naturaleza hay que tratarla bien, comenzando por uno mismo. Si uno está constituido por la naturaleza, pues uno tiene que tratarse también uno mismo. Y qué mejor, con buen pensamiento, qué mejor, tratando de descifrar cantidad de enigmas. Ese es verdaderamente el oficio. Me tocó ser pintor, claro. Me tocó utilizar el color. Pero creo que está mucho más allá con respecto a todos los elementos. Todo sirve, todo es posible tomarlo y convertirle con una estética. Por lo que he estado hablando contigo, no has tomado ni plantas de poder, no has hecho meditación. Meditación, sí. Sí. Vale. No has tomado plantas de poder, no has leído los grandes maestros teóricamente del esoterismo. Y sin embargo, tu obra tiene una gran carga de esoterismo, de misticismo, de algo mágico. ¿De dónde lo has sacado? Mi madre era muy religiosa. ¿Y se llama católica? Yo soy místico. Mi madre fue muy religiosa, católica. Yo soy místico. O sea, creo, digamos, que ese proceso de educación, donde tú también reniegas en ese sentido, porque, bueno, no voy a topar ni la política ni la religión. Bien. Pero en ese sentido fundamental, creo que sí. Estás en un buen camino, hijo. Tener un buen camino. Y hacer la meditación que te ayuda muchísimo. Precisamente ese contacto, más bien, deshacerse de todo lo que te contamina el cerebro, te contamina tus ideas, te contamina todo esto. Limpiarte y tener lo que llamamos conciencia. Ya. ¿Aprendiste a meditar solo o cómo? Bueno, he leído un poco del zen, todo el asunto de la disciplina y ese proceso, que me parece, digamos, ha sido para mí el camino y el descubrimiento. Vale. ¿Cómo haces los cuadros? ¿Qué te pasa antes de captar esa idea o ese sentimiento y plasmarlo en un cuadro? ¿Qué proceso ocurre dentro de eso? Bueno, hay que ir siempre a las fuentes. Si tomo, digamos, un elemento y digo, este elemento me va a conducir a una fuente. Esa fuente es la que me va a nutrir para poder desarrollar eso tal vez como un tema. De esa manera empiezo a trabajar. Utilizo diferentes materiales, diferentes colores, ¿no? Y eso me ayuda como un instrumento. Pero también el instrumento fundamental está en la topología, está en la arqueología, está en la historia y en otros utensilios, diría yo, que te ayudan a desarrollar el tema. Bien. Tú eres un hombre blanquito, no es indígena, creo, por lo que se ve. Y parece que estás como sintiendo que hay que recuperar la tradición, la antigua tradición de los pueblos, porque quizá ahí esté una parte de la verdad, para este momento que estamos viviendo. Yo pienso que han tenido siempre la verdad los pueblos ancestrales, de cualquier parte del mundo. Y América todavía está por descubrir. Y América hay que sacar toda esa sabiduría, ese conocimiento, recuperar esa memoria ancestral e histórica. ¿Tú estás haciéndolo en parte contigo? Estoy ya trabajando. Sí, sí, estoy trabajando. Y voy a hacer, digamos, un trabajo para Dolores Cacongo, que es una de las líderes indígenas. Ella nació de la manera así increíble y fue de una mujer rebelde. Que reivindica precisamente todo el asunto, en este caso, que es una lucha feminista, pero legal en el sentido y con una proyección formidable. Reunión en el panecillo, aquí en Quito, en la parte de la mitad del panecillo, que está en pleno centro de la ciudad, 10.000 personas, 10.000 indígenas. Es una heroína. Y tengo esta oportunidad para hacer algo realmente que tenga trascendencia. Qué bien. En tu obra he visto también que te identificas mucho con el jaguar. Sabes que el jaguar, bueno, lo sabes, es un animal sagrado. ¿De dónde te ha salido esa idea? Yo soy un doble. Mi doble, pues bien. En las culturas nahuales es el jaguar. Entonces yo soy, mi doble es el jaguar. ¿Y el caballo? Que vemos que hay. Y el caballo porque... Y yo me quiero montar en uno si me lo haces. Claro, bueno, la verdad que nació por esto. Y yo a los 11 años tuve un parálisis. ¿12 años? 12 años, 11 años. Tuve un parálisis. Completo. Y mi padre me trajo un caballito de barro de uno de los artesanos, de los artistas populares de Cotopaxi. Y me puso al lado, en la mesa de noche, al lado de la mesa de noche. Porque yo no podía mover un dedo. Estaba, digamos, me sacaban como paquete a recibir el sol. Pero tenía todo el asunto de las ideas en la cabeza. Todo estaba procesando, procesando, procesando. Como que el caballo podría, y en efecto, dio un buen resultado. En el sentido de retomar esa energía. Pero quien me curó, digamos, fue un xamán que vivía en las laderas de Poiló. Y le trajo, mi padre estaba siempre con los indígenas, porque iba a retocar, mi padre era artista, retocar, qué sé yo, las iglesias. Pintaba ciertas obras religiosas, la parte, digamos, también de las fiestas. Y le trajo a Tiófilo Quispe. Y Tiófilo Quispe fue el que religiosamente me puso bien. Al año ya pude caminar. Dije, luego de este proceso voy a estudiar bellas artes. Voy a seguir arte. Y me sacudí completamente. Vine a Quito a estudiar en Quito. Y de ahí me tienes vagabundeando, aventurando aquí delante. O sea que has experimentado que existen otros universos que quizá el hombre occidental no conozca. O haya olvidado. Yo creo que muchos han olvidado. Por la dominación. ¿Por la? Dominación. Dominación. Vale, no nos vamos a meter ahí. Seguimos. Seguimos con tus sueños. Me han contado que has tenido sueños curiosos, ¿no? Constantemente. ¿El sueño es una puerta que te comunica con el más allá? Constantemente. He sido sueños recurrentes. En que estoy mirando desde una parte. Esta se ubica en la ciudad de La Tecunga. Hay unas lomas, se llama El Calvario. Y tú ves la parte donde está sentada la ciudad. Que es una especie de valla, de meseta. Al fondo está la cordillera occidental. Es una especie de atardecer como seis y media, en que tú ves que todavía las luces y además que se pintan entre los montes y unas ciertas nubes. Y de pronto aparece una cantidad de luces y empiezan a bajar. ¿Luces como ovnis o...? Y empiezan a darse la forma. Las luces empiezan a tener forma. Una cantidad así. Un día, no hace mucho, voy, quería... Estaba buscando a un mascarero. ¿Qué es eso, perdona? Al que hace máscaras populares. Sí. Y en un lugar en donde estalla una laguna natural. No es natural, es una laguna. Y digo, bueno, voy a subir por aquí buscándole a este, se llama Santán. Empiezan a subir esa colina, empiezan a hacer esa pendiente. Y recuerdo inmediatamente el sueño que tuve. Yo nunca había subido esa pendiente, jamás. Y era esa del sueño. Cuando en el sueño se para en la parte superior una nave. Y así mismo es una especie de cómoda atardecer. Y empiezan a bajar los personajes. Y yo me escondo en la parte casi de la pendiente en donde estaban las matas de Chilca. Y me escondo, dijo, aquí. Pero yo les veo pasar. Nada más. Pero ese lo vi y luego ya personalmente existía el espacio, esta colina y todo. ¿Y viste la nave? No, no le pude ver la nave. En algún momento aparecerá, posiblemente, posiblemente. Y a lo mejor estoy conversando con alguien que está personalmente por ahí. Bienvenido. ¿Crees entonces que hay visitas de otros mundos? Mira, yo pienso y creo en todo. No me limito. Yo pienso que sí. Vale. Casi terminando. ¿Qué es lo que pretendes con tu obra? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué quieres? Necesito más tiempo para seguir trabajando. Y quiero dejar un legado. Pero mi legado es transmitir, tal vez lo poco que he aprendido hasta este momento, a la gente joven, a la gente que está saliendo adelante. Es transmitir eso. Y no quiero terminar sin que me cuentes esa historia de una ciudad, ¿qué ciudad estás buscando? De pequeño seríamos de paseo con mis padres y siempre veía una parte en las montañas. Y decía, ahí tiene que ver un nacional perdido. Pasó el tiempo y dije, bueno, sí creo que está en la mitad del mundo. Pero no es la mitad del mundo, aquí cerca en Quito, sino en la mitad del mundo por la Amazonía. O porque cruza. Tiene que haber varias ciudades, pero la mía está ubicada más o menos por la Amazonía. Se llama Aksha, Aksha 23. Aksha. Aksha. A, X, Z, A, X, Z. Inicio, enigma, final, inicio, enigma, final. Y repite, porque es como el movimiento de la serpiente. Aksha, Aksha 23. Descubierta en el siglo XXIII, les invito al descubrimiento. Pues va a ser un placer. Nos cogemos el caballo, nos vamos a la búsqueda de la ciudad y a Egipto. Por supuesto, a Egipto. Eso ya, de eso inmediato. Eso está cerrado. E inmediato, cerrado. Ha sido un placer, Nelson. Gracias, Miguel. Estar contigo. Cuando uno se encuentra gente como tú, no tiene más que ponerse de rodillas y decir gracias a la vida que haya gente como tú. A ti, a ti, Miguel. Qué maravilla. Gracias. Qué extraordinario. Gracias. Formidable. Gracias. 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 Gracias.